Y también destacamos lo que nos espera, hablando de la calidad del aire. En su mayor parte tenemos una calidad del aire regular. Y les recuerdo que la probabilidad de lluvia, al menos al concluir esta jornada, no se descarta. Algunos chubascos o ocasionales, más adelante todos los detalles. 5 con 34 minutos de la tarde, listo el reporte del tiempo. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada donde la calidad del aire actualmente es regular. Solamente Apodaca, marcando esta buena calidad del aire, se ha pintado de color verde. La excepción en la mayor parte de las estaciones y claro, es de tomarse en cuenta. También lo que tenemos que tomar en cuenta es que al finalizar la jornada está latente la probabilidad de lluvia. El pronóstico de precipitación no se descarta. Hablamos de chubascos ocasionales. Esta precipitación latente en diferentes sectores no alcanza a generalizarse. Pero la lluvia sigue siendo bienvenida en la ciudad. En el estado, la temperatura por la noche, 24 grados, muy agradable. Las precipitaciones de ayer por la noche que fueron muy relevantes, incluso fuertes, nos han aportado estas temperaturas más llevaderas. Después de muchas jornadas con altos valores, ahora ha ido bajando esta temperatura. Sin embargo, a partir del fin de semana se van a fortalecer las altas presiones. Y una vez se lo adelanto. Mañana por la mañana, 23 grados, la máxima 34 a 35. Este próximo jueves con el cielo medio nublado por la noche, 26, también medio nublado. Y la probabilidad de precipitación ya solamente en un 20%. La lluvia nos duró muy poco, este justo muy poco nos duró. Pues el fin de semana esperamos un cielo soleado, una alta radiación ultravioleta. Ya, insisto, se fortalecen las altas presiones viernes, sábado, domingo, todo un fin de semana con mucho calor. La máxima entre los 36 a 37 grados. Y la probabilidad de lluvia apenas en un 20% si acaso. Algunos chubascos aislados en las montañas no se descartan. Ya para la otra semana todavía la situación se complica más. Pues la temperatura incrementa, esperando 38 a 39 grados, cielo soleado, muy caluroso. Al menos próximas cinco jornadas en la ciudad donde las precipitaciones no serán relevantes. Por eso, aunque ayer haya llovido como llovió de manera fuerte en algunos puntos, no hay que confiarnos, hay que seguir con esa conciencia y hay que seguir cuidando el agua. Así que el reporte, continuamos con más buenas tardes.